En Bayudupar se puso en marcha la construcción del primer cena étnico del país con una inversión de 4.500 millones de pesos que beneficiará a más de 64.000 miembros de las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Aruaco, Cowi, Huigua, Yutpa, Chimila, Cancuamo y Huayú con presencia en el departamento del Cesar. La capital del Cesar tendrá el primer cena con enfoque étnico y diverso del país que beneficiará a más de 45.000 indígenas de la región. El ministro del Interior, Daniel Palacios, y el alcalde Melo Castro dieron inicio a la obra que contará con una inversión que asciende a 4.287 millones de pesos. Esta obra es el resultado del compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el respaldo del Sena que formará a indígenas de la región con el propósito de preservar sus costumbres y potenciar sus capacidades. La inversión en el Sena con enfoque étnico y diferencial ubicado en la Comuna 5 de Bayudupar incluye sus estudios, diseños, construcción, dotación, entrega y puesta en marcha. Y venir a cumplirles con este primer cena étnico del país, para mí es de mucha complacencia. Una inversión importante que se está haciendo en Bayudupar. Más de 4.200 millones de pesos que se están invirtiendo acá en Bayudupar gracias al compromiso que ha tenido el Ministerio del Interior. Que hoy en Bayudupar estemos poniendo esa primera piedra también es un reconocimiento a las comunidades indígenas que enriquecen este departamento pero que sobre todo enriquecen a Bayudupar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados Human Pharma Anson cuidado para los usuarios de la también Aboneal Aboneal